Con cariño 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 de amor para que baile, he despertado fiesta por Rosatampa y Pampa Grande, así es. Por donde te vaya yo te seguiré, junto a tu lado siempre estaré, ay tus quince años me da emoción de beña querida de mi corazón. Por donde te vaya yo te seguiré, junto a tu lado siempre estaré, ay tus quince años me da emoción de beña querida de mi corazón. Y a bailar la familia Rafael Cubas, así el adió Rafael. Para que baile Sergio Díaz, Donayla Guevara, Ferli Díaz, Ferlinda Bustamante, todo por Chalamarca. ¡Gracias!